a mí me encanta esta intro me encanta es una de mis preferidas se ve muy bien y soñaba con una serie con los gráficos como esta intro realmente es increíble esta intro realmente es brutal y a mí a mí me gusta personalmente me gusta con la canción original Magia dae yukunaku okubo liorosu agrukana soremane tokiyadae y un altanasi akemi note cuánto he jugado a este juego en Playstation 2 madre mía hay una escena que me encanta me estoy inventando la letra kube taura turo kangu esto me encanta me encanta tío esto vegeta tiene el pelo marrón no negro os habéis dado cuenta hola Torres madre mía esto para el canal la reacción tío esto hay que darle un buen like me encanta intentaremos desbloquear a Goku Super Saiyan 4 así que ir buscando yukui como era para desbloquear a Goku porque te tenías que pasar el modo historia con Goku dos veces y a la segunda tenías que hacer algo tenías que ir a uno de los puntos o algo ir a casa de baba o algo así y ahora sale Goku en Super Saiyan 4 estar aquí con Goku Super Saiyan 4 es realmente increíble es algo realmente brutal hola albrasas habéis entrado todos y ahora dice yuken chan chan llevo un afín de la fin de la game getting clumped to fight here we go off to the space now let's start the show grab on time now show me your passion laughing all my worries away silly thoughts can get in my way I can't get you no sad it's bad ¡Gracias!